Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, pero hay una realidad, un hecho inocultable. Hay más presencia del crimen organizado en el Bajío, en el norte del país, que en el sureste. No es lo mismo Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Tonora, Baja California, Chihuahua. Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país, que atraviesen todo el país, sin ninguna protección, es muy riesgoso. Esto que estás señalando es cierto. Se están encontrando grupos que están en poder de la delincuencia y no debemos de olvidar lo que sucedía. Habían asesinatos, fusilamientos, masacres de migrantes. No queremos eso. Claro, lo más importante de todo, y eso se está tratando hoy en Washington, es que Estados Unidos debe tomar la decisión de apoyar a los países pobres, a los países centroamericanos, y atender las causas que originan el fenómeno migratorio. Gracias.